Bueno, 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 ya estamos aquí, piscinita Vamos a ver dónde me pongo A ver... Venga, por allí Colocamos la toal... ¡Eh! ¡Pero bueno! ¿Quién es...? Me cago en los putos críos Vamos a ver... ¡Oh, mierda! Esto está lleno de barro, joder Venga, que por aquí... ¡Oh, mierda! ¡El solano en toda la cara! Vale, por aquí Ni frío ni calor Y ahora un poquito de cremita ¡Pero bueno! ¿Desde cuándo es tan difícil quitarse la camiseta? ¡Ay! ¡Venga, Antonio, que tú puedes! ¡Joder! ¡Oh, pero me cago en la puta! ¡Pero aquí también están los críos! ¡Oh, Dios! ¡Qué peste! Ah, claro, es que estoy al lado de los baños Joder, no puedo más con este sol Vale, arreglao Nada, es que es insoportable, ¿eh? Me voy a la sombra A veces si me tiro un pedo al lado del baño no se nota ¡Je, je! ¡Eeeh! Y ahora que me fijo, esas nubes parecen un buen par de... ¡No! ¡Antonio, por favor! ¡Ahí, tengo un bicho! ¡Tengo un bicho! ¡Oh, no! ¡Que es solo el césped! ¡Joder! De verdad, no puedo más con este calor Venga, me voy al agua Vamos, piscinita, piscinita Primero la ducha Sí, perdona Me cago en tu puta madre Pero bueno, ¿dónde coño están las duchas? Vale, por fin ¡Hostia, me cago en la leche! Esto está lleno de abejas A ver, yo creo que ya está, ¿no? Venga No hay ninguna Para adelante ¡Ay, qué fresquita! ¡Apartaos de aquí, abejas de los cojones! Mira, yo me pongo un poco así Otro poco así Por aquí Y venga, ya está Arreglado A ver cómo está el agua ¡Ay, está muy fría! Venga, Antonio, de una No, y... ¡Ay, para adelante! No A ver, Antonio, recuerda lo que decía tu madre ¡Niño, que te va a dar un corte de digestión, por el amor de Dios! Mejor será ir poco a poco A ver Un pasito Otro pasito Otro pasito ¡Ay, la zona sensible! ¡Vamos, Antonio, como los perros! Ay, el chorrico, qué gustid Uy, Antonio, que se van a pensar que te estás meando Venga, disimula Uh, tengo el bañador lleno de aire A ver ¡Juro que no es un pedo! ¡Jame, jame! Bueno, ya está la sesión de hoy Vamos para afuera Uy, no, Antonio Espérate a que la cosa se baje un poquito Vale, Antonio, todo listo Sal con dignidad ¡Ay, me cago en la! Bueno, llegados a este punto ¡Salmonete! Me he quedado a gustísimo ¿Qué es eso? ¡Mierda que han llamado a la abeja reina! ¡Corre! ¡Me cago en la... ¡Yeeja!